Seth es uno de los personajes ya desvelados de Sillson. Fue creado por Seth Goldman, y de ahí su nombre, Seth. Esta persona contó en Reddit que estaba luchando contra un tipo de cáncer llamado sarcoma de Ewing, el cual afecta a los huesos de algunas zonas del cuerpo. Consiguió contactar a Tim Cherry y después de una divertida conversación, le ofrecieron crear a un personaje, y este es Seth. Desgraciadamente, he estado leyendo un poco y parece que su creador falleció, según explica este comentario de su mejor amigo en el mismo post de Reddit. Cuando salga Sillson y os encontráis con Seth, acordaos de su pequeña historia. Ya que esta pobre alma onírica no podrá disfrutar del juego, todos nosotros lo haremos por él.